Papá Okay, start po tayo ng Mag-start tayo ng palaro Ayan, sasandukin nila yung pera Tapos ilalagay dito Tingnan natin Trending ngayon yan, trending in Inihintay lang natin yung piring Una-una ang panganay na apo Ang panganay ang mauna Ang gamit, kutsara Kutsara po yan Wala yung sandata Lagi sa mata Wala to Makapal yung ano to eh Don't upkin yung face master Wala to kasing ano eh Wala siyang ano dito Ayan Ilang sandok? Limang sandok? Tatlo lang dapat Ubus lahat yan Tatlo lang Game First sandok Salin mo, dito ang salin Go game Go 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 Mag-binigla mo yan Wala kang mga huwag Sige Sige, sige, sige Sige, sige Bawal yun Bawal ba? Bawal ba? Bawal Andyan ang palanggana sa side mo Kasala Hindi madadali Sa right side mo Right side mo Yes, okay Salin na, salin Maraming dawan na Bawal ba? Dami! Isa! Bakalawa, bakalawa siya Bakalawa, bakalawa Pira Bakalawa, bakalawa Sige, dami! Dami! Yan na, yan na Dami! 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 Salin! Salin! Alain ako! Salino, salino, salino Salino! Urom! 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 Ay! Okay! Last one! Last one! Last one! Dali! 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 Yon! Okay! Okay! Dali nga yun na Hingi ka na pakarap Dali nga Nakadali nga kapo O Sige, 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 sige O Sige, sige! O O O O O Dali! O O ¡Jefe! ¡Congrati-moleta! ¡Congrati-moleta! ¡Anaxt! Si Otep. ¿Y si usted ha sido un montón de貢. Si Otep. ¿No habrá visto? No habrá visto. No habrá. ¡Ok! ¡Voy a ti! ¡No habrá visto el pelo! ¡Oh! ¡Ok! ¿Vale? ¿Está bien? ¿Vale? 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 No, el tapón. El tapón. El tapón. ¿Vale? ¿Atra, atrás, atrás, atrás? ¿Atra, atrás, atrás, atrás? ¿Vale? 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 ok, chayón, chayón push it forward 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 ok ok back up upward upward ok ok, salen wow 2 para, 2 para 1 more ok 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 ok, ok ok, ok up, up muna up el ah 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 1 2 2 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete! Subscribe, show, que se ponu. ¡ zweit! ¡No! ¡Dalangora pa! ¡Se visitó мало para! ¡Omu oblintado! ¡Nos vemos! ¡GDonz�! ¡Y untode de�ote! ¡Derecho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok, ok Gullet Monique, no, no, no That's it That's it That's it Para que quita Para que quita ¿Viste? No, no, no No, no Ok, ok Ok, ok Ok Kici Ok 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 no, no, no. 200 ratos no, no, no. no, no. Tu la de hecho. Sí que sí que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes ver si Dico y Sarin? ¡$20,000! ¡Oh, Dicas, ¿ulí? ¡Syempre! ¡Cashigirl! ¡$20,000! ¡Buenos la regalo! ¡Tumok! ¡Cashigirl! gracias a todos Gracias.